Están entradas, sin embargo, sin embargo, como ustedes ven acá está, representada en estos jóvenes la red de sonidas de la tierra y ya desde el año pasado hemos lanzado el evento de la rifa sonidas de la tierra, así que quien quiere ganar 50 premios Allí a esa señora que está atrás, la señora Elisa Bruto de la Escuela de Música de Chupacaraí, tiene la rifa sonida de la tierra, no se pierden ganar 50 premios y apoyar a que más jóvenes artistas, músicos, talentos de nuestra comunidad sigan adelante, así que la rifa está allá No se pierden, no se pierden ganar 50 premios de la tierra, y ahora disfrutar de la música, prepárense el 10.000 por el 10.000 por el 10.000 por el 10.000 por el 10.000